Felipe González Morales, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, indicó hoy que es necesario evitar el riesgo de un brote del COVID-19 en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Se pronunció porque el gobierno del presidente Donald Trump aplique alternativas a la detención en esas instalaciones superpobladas e insalubres. Es muy difícil mantener la distancia física necesaria en centros de detención abarrotados, reducir significativamente el número de migrantes detenidos dejándolos en lugares alternativos puede resolverlo fácilmente. Añadió que los expertos en derechos humanos de la ONU han recibido repetidos informes sobre las condiciones insalubres y la falta de atención médica adecuada para los 1.500 detenidos en el Centro de Procesamiento del Noroeste, ubicado en Tacoma, en Washington.